Música Yo llevo desde los 14 años prácticamente, desde que me empezaron a dejar y bueno, actualmente pues la recreación de Fallon pero también hago recreación de Segunda Guerra Mundial, he estado en Bielorrusia, he estado en Rusia recreando Recreación de Fallon lo que tiene es que hay pocas recreaciones de la guerra aquí en España y bueno, es interesante por ese sentido Bueno, en la mañana el acto principal era el cruce del río, se ha desarrollado bien ha habido una muy buena sintonía con todos los grupos y todo ha funcionado con el arreglo previsto Música Música Tiene la parte de que tienes que estudiar mucha historia para venir de esta manera porque intentas que todo sea de la forma más realista y más fiel a lo que era la historia te ayuda a meterte en un personaje, a entender unas circunstancias, a vivir en primera persona situaciones que si no en la vida cotidiana no vivirías, no estarías en una trinchera no te meterías a pegar tiros y luego por otro lado también te ayuda a tener mucho respeto por la historia y por ver que es algo que pasó, que no se debe olvidar, que no se debe repetir pero que bueno, que debemos tener ahí siempre presente Esta mañana hacía un calor terrible, ahora parece que no hace tanto pero bueno, muy bien, muy bien estamos muy contentos porque este es el año que más gente ha habido por la mañana la fila de coches llegaba a mitad camino o sea que ese es un poco el índice que tenemos para saber el volumen de gente que hay y la verdad es que ha superado las expectativas que teníamos Sí, la verdad es que yo también, algunas personas con las que he hablado de diferentes puntos de España gente que ha venido expresamente porque no sabía muy bien que era la primera vez que venía, que no sabía muy bien cómo funcionaba pero que le ha encantado y que ha hecho que el año que viene si pueden volverán y bueno, pues en principio también me he comentado Miguel que había más recreacionistas que el año pasado o sea que en principio pues la cosa va bien que fue muy bien Gracias por ver el video.